En esta ocasión, sobre las herramientas digitales para optimizar la experiencia pedagógica, trabajaremos sobre tableros virtuales y la herramienta Concept Board. Concept Board es un tablero virtual muy interesante que nos permite trabajar de manera colaborativa con diferentes personas o en este caso, en nuestras clases, y es bastante útil en el trabajo de sesiones sincrónicas remotas, en donde el docente y el estudiante no pueden interactuar cara a cara, pero sí pueden generar un trabajo colaborativo a través de un tablero virtual. Para crear un tablero virtual, nosotros lo primero que vamos a hacer es darle en New Word y acá vamos a encontrar una hoja en blanco muy parecida a cómo funciona PowerPoint. Podemos ingresar texto, podemos utilizar formas, moverlas, modificarlas, cambiar el tamaño, ingresar stickers, recordatorios de diferentes colores, tenemos resaltadores, tenemos marcadores, que también podemos modificar en el tamaño, el grosor del trazo que queremos hacer, y también podemos borrar, es muy sencilla la manera como podemos escribir sobre nuestro tablero. Este tablero también nos permite agregar contenido, nos permite incluir archivos en PDF, en Word, nos permite incluir diferentes secciones, group, dividir el tablero en diferentes secciones, nos permite dibujar gráficas, por ejemplo, o incluso partir de una plantilla predeterminada. Aquí él nos va a mostrar como las opciones que tiene predeterminadas y que nosotros podríamos utilizar. También nos permite insertar íconos, dibujitos de diferentes características, y también nos da la oportunidad de insertar videos. Esto en relación con los archivos y los videos es muy interesante, porque el video queda allí en la página, o sea, no estamos poniendo el vínculo que luego nos redireccione a una nueva página, sino que podemos reproducir el video desde el tablero, podemos moverlo, podemos cambiar el tamaño del video y nos permite complementar muy bien la información que nosotros vamos construyendo a medida que trabajamos en la clase o en alguna reunión de trabajo. Esta herramienta también nos da la posibilidad de compartirla y que otras personas participen en la edición del video. Para poder compartir debemos darle un nombre primero y posteriormente nos va a dar la opción de compartirlo a través del correo electrónico o a través del vínculo de acceso. Siempre debemos asegurarnos de que el sujeto seleccione, perdón, de que le demos al sujeto que vamos a invitar el rol que queremos. Si sea como editor, sea como lector, es decir, puede leer, pero no puede modificar el contenido, pero sí puede dejar comentarios o simplemente el rol del lector. Y lo mismo, si vamos a compartir el vínculo, pues debemos ver si lo vamos a dejar participar como editor, como revisor o como lector. Yo recomiendo compartir con los estudiantes la opción de edición, de tal manera que ellos puedan participar poniendo sus ideas o vinculando material que tienen y que puede ser útil para el trabajo. Eso es básicamente como se crea un tablero. También podemos crear recordatorios, alertas, por ejemplo, cuando una persona comenta el video, lo revisa o hace cambios, pues nosotros podemos activar la posibilidad de que se nos alerte, pues de tal manera que podamos o participar o generar o atribuir calificaciones a los participantes, o también podemos agregar comentarios, por ejemplo, o incluso podemos insertar nuevas secciones dentro de nuestro mismo tablero. Para poder ir a un tablero que nosotros ya hayamos realizado, nos vamos a ir acá al ícono del programa y les voy a mostrar, yo tengo acá algunos tableros reales que he creado con estudiantes en clase. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este tablero que se llama clase 3 de junio. Es un tablero que fue creado de manera colaborativa, que nos dio la posibilidad de involucrar texto, generar líneas, y este tablero, pues fue desarrollado colaborativamente con otros participantes. Por último, cuando nosotros tenemos nuestro tablero, esto nos da la posibilidad de compartirlo, nos da la posibilidad de exportarlo y en este sentido también nos permite entonces bajarlo como una imagen o exportarlo como un PDF. Aquí le voy a decir que exporte ese tablero como PDF y vamos a ver acá que se nos muestra el PDF del tablero que nosotros hemos desarrollado. Esta es una herramienta muy valiosa, como les decía hace un momento, en el trabajo sincrónico remoto que va a constituir un apoyo muy importante a nuestras clases de trabajo. Muchas gracias.